De Patricio Echeverría Adalgo, vengo y voy. Vengo desde antiguos mares y desiertos cubiertos del polvo acumulado de millones de estrellas que dejaron su huella entre mis soles y mis lunas. Vengo de un centro, ciudad entre volcanes, donde arribé para dar mis primeros pasos, los primeros y también los últimos. Vengo a aprender lo que tenía que saber. Vengo de un pequeño espacio, de un continente, de un planeta con gente buena, pero siempre diezmada por gobernantes mediocres, sátrapas, tiranuelos y traidores, mercaderes de oficio. Vengo a aprender lo que tenía que saber. Primero las mieles del amor, de la amistad, de la familia y los valores. Y después, las hieles que hienas, saltimbanquis, procenetas y concubinas han dejado como pestilente legado, encubiertos por bárbaros mercenarios de la verdad, que han empedrado de buenas intenciones el camino a este infierno. Vengo de un mundo que ha sido desenmascarado por la más pequeña de las criaturas, donde las mentiras de tanto tiempo han ido cayendo una a una, pero serán también el suelo fértil para otro mundo. Ahora, voy, dejo esta naturaleza cósmica y hermosa que me ha enseñado tanto. Ahora que me esperan mis mayores y que sé que me abrirán sus amorosos brazos y me dejarán descansar hasta cuando pueda otra vez volver. Y aunque nada de esto fuese cierto, e incluso una mentira, de verdad, valió la pena vivir creyéndolo cada día.